El Barcelona llegó a un acuerdo con Lionel Messi para que siga vistiendo de azulgrana por las tres próximas temporadas, además de otra opcional, informó la cadena SER. El acuerdo ya tiene fijada la cantidad que percibirá el argentino, quien estampará su firma el próximo 1 de julio. El presidente del Barça, Josep María Bartomeu, ha negociado personalmente con el padre del jugador, Jorge Messi. De acuerdo con el medio de comunicación español, la cláusula de rescisión aumentará a 400 millones de euros.